Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del toque del sabor. Hoy vamos a cocinar unos deliciosos chiles rellenos. Esta receta es muy fácil de preparar. Comenzamos con los ingredientes que vamos a utilizar. 10 chile dulce o chile pimiento como también se le conoce en algunos lugares. 1 zanahoria pequeña. 2 libras de papa. 10 tomates. 8 huevos. Y 2 libras de carne de cerdo. Comenzamos colocando la carne en agua caliente para poder cocinarla. Le agregamos la mitad de una cebolla, un diente de ajo y vamos a sazonar al gusto. Yo le estoy colocando consomé, sal y un toque de pimienta. Luego de que agregamos todos nuestros condimentos vamos a revolver para incorporarlos bien. Acá pueden ver que ya tengo la brasa para asar los chiles, pero usted también los puede asar en un comal. Ahora vamos a pelar las papas para ponerlas a cocinar en agua. La vamos a poner a hervir por 20 minutos o cuando usted le inserta un palillo o un tenedor y este ya le ingresa fácilmente, quiere decirte que las papas ya están. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Acá ya tenemos los chiles asados, los vamos a colocar dentro de una bolsa de plástico. Yo coloqué 5 chiles en cada bolsa. Ahora vamos a amarrar la bolsa y le dejamos un poquito de aire dentro de ella. Vamos a reservar esto por una hora para que los chiles los podamos pelar fácilmente. Vamos a colocar en un poquito de agua unos tomates con la mitad de una cebolla y un ajo para cocinar la salsa. También le vamos a agregar dos hojitas de culantro. Yo sazone con consomé y sal al gusto. Dejamos hervir. Cuando los tomates ya están cocidos, vamos a apagar el fuego y licuar para realizar la salsa. La zanahoria la vamos a rallar y esta la vamos a dejar cruda. Acá pueden ver como la estoy rallando y en una fridera colocamos un poquito de aceite con cebolla finamente picada, tomate y también vamos a sazonar al gusto. Vamos a mezclar y dejamos cocinar esto y luego lo vamos a dejar enfría. Acá yo estoy haciendo un arroz para acompañar los chiles. Las papas ya están frías, las vamos a triturar con un tenedor para realizar un puré. La carne, luego de que la cocine la procesé, pero si usted no tiene un procesador, también puede utilizar una licuadora. Vamos a agregar la papa a la carne que ya tenemos procesada. También colocamos los tomates que freímos. Y la zanahoria, recuerde que esta la dejamos cruda, únicamente la rallamos, también se la vamos a colocar a la carne y vamos a incorporar todo. Si usted considera que le falta un poquito de sabor, le puede agregar al gusto y este es el relleno que vamos a utilizar para los chiles. Ya pasó una hora de que los chiles estaban en la bolsa y vamos a comenzar a pelarlos. Este paso es muy importante, ya que si usted no pela sus chiles, estos no los va a poder envolver en el huevo. Porque la tela es un poco lisa y hace que el huevo se resbale, por eso los tenemos que pelar. Vea que fácil se le va la telita después de que estuvieron dentro de la bolsa. Lo vamos a hacer con todos los chiles, lo vamos a pelar y le vamos a retirar la semilla. Si usted desea puede rellenar los chiles enteros o puede utilizar la mitad de cada uno, así como lo hice yo acá. Le colocamos el relleno a nuestros chiles y es momento de preparar el huevo para envolverlos. A mi me gusta hacer el huevo con el tenedor, pero usted también lo puede hacer con la batidora si desea. Vamos a batir bien el huevo y vamos a comenzar a envolver nuestros chiles. Lo colocamos en un sartén con aceite a fuego bajo. Cuando este se dore de un lado le vamos a dar vuelta con ayuda de una espátula. Acá pueden ver como va quedando el chile de doradito. Cuando ya se doró de ambos lados vamos a retirar del aceite y colocamos en papel absorbente. Acá les muestro el resultado final. Estos son los chiles rellenos que yo preparé. Los invito a que hagan esta receta. Es muy fácil y sobre todo muy rica. Acá acompañé los chiles con arroz y un poquito de salsa. Gracias por quedarse hasta el final del video.